Como el cazador del monte preste atención, no haga ruido Lleva a escuchar de mi pecho, mi silencio, si el arreglo Soy monte tupido, a veces difícil de alivicar, manchateando con cariño se puede llegar a mi alfó Hay trindos, flores y frutos en los montes de mi vida Hay aves y hierba buena, cuidado también en el final Monte de Sanquiago y monte de mi vida se parecen En los dos late la vida, en los dos vive la muerte Como el dulce y el salado con el río de mi ser Corre mi vida cantando copitas de chacarera Tengo días muy brutos, hoy yo tocan los comunes Algo el sol y lleno y con lluvia, ojo a marchero pasajero Acuí estoy buscando hermano y mal para el amigo Acuando mi otro pensión, soy chileno en el cariño Monte de Sanquiago y monte de mi vida En los dos late la vida, en los dos vive la muerte Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias